En este momento vamos a hablar con Francisco Arisi, quien lleva muchos años viviendo en buzios y conoce cada rincón y cada canto. Entonces, ¿cómo se llama este lugar y qué historias tiene? Bueno, este lugar se llama Praia da Lagoinha. Es una praia con muchas rocas en un nivel alto y al fondo está el mar, que es hermoso. Y es un lugar que es un poco peligroso porque las ondas son muy altas a veces, depende mucho, da presión del mar. Y había dos señoras nativas que todas las tardes iban a pescar. ¿Y qué aconteció? Las señoras estaban pescando y la onda se las llevó, o en español se dice la ola. La ola se las llevó y nunca más aparecieron las señoras, porque parece que en ese lugar es muy profundo el mar. Pasan unos seis, siete meses y yo conocía de vista que éramos muy pocos en aquella época en buzios, un rapaz carioca de río de llaneiro que decidió venirse a vivir a buzios. Como todo el mundo estábamos encantados con buzios. ¿Y qué aconteció? También la onda se lo llevó. Pero creo que con el tiempo después encontraron el cadáver de él en alguna otra playa de la península de Armazón de Búzios. Bueno, mi gente, ya hemos llegado a la parte superior. La verdad es que está muy bonito. Observen cómo se ve de bonito el atardecer. Y ahorita que cambie de ángulo, se ve el mar bastante enfurecido. Y si, pero efectivamente si uno llega a caer en una ola de esas, va a desaparecer y la paz de la tierra. Y así se ve de la parte superior este lugar. Y en realidad que es muy bonito para venir a meditar, para venir a estar tranquilo, a ponerse en contacto con la naturaleza. Aquí se ven todas las olas y el mar bastante agitado, bastante furioso. Hay que tener en cuenta que yo lo estoy visitando en el invierno. Y en el invierno hay mucho más viento que hace que las olas vengan fuertes y batan contra estas rocas acá. Démosle una mirada a este paisaje. Un poco de riscos, un poco de película. ¡Vamos! Música Hace exactamente 43 años atrás Y venía y teníamos una especie de teatro romano En el cual venían todas las amigas y los amigos de Buzios Caminando, porque en aquella época armazón de Buzios Veníamos por las trilhas, no tenían calles marcadas Y venían los cantores internacionales brasileros Como Gaitano Veloso, Neymato Grosso, Giliberto Gil En fin, eran los años de oro de Brasil Y hacía muy pocos años, este lugar lo había descubierto La señora Brigitte Bardot Es una francesa famosa En la cual nosotros la queremos mucho Porque ella tiene mucho que ver con el medio ambiente La preservación, los animales Gracias a Dios, ella está morando en Saint-Tropez, Francia La idea, según me comentaba Francis Era que el artista se hacía allá en la parte de abajo Donde está él Y ellos se hacían acá como en esas laderas de las montañas A cantar Eso me recuerda también La historia bíblica de Jesús Cuando iba a predicar A la orilla del mar de Galilea Gracias por ver este video hasta aquí Hasta este minuto Si te ha gustado Por favor déjame tu like Si te llamó algo la atención Y quieres comentarlo Déjame ahí el comentario Está muy pendiente del próximo video Que va a ser un lugar increíble Que te va a gustar Vas a poder aprender mucho Y es más Recuerden que cuando yo complete 10.000 suscriptores Voy a hacer un sorteo de un viaje Con todos los gastos pagos Por eso Tú debes de estar muy pendiente Muy activo ahí Comentando cada video que yo subo Un abrazo Y hasta la próxima